¡Hola amigos! ¿Cómo están? Uy, ese botón, hermanos... Ah, listo. Espero se encuentren muy bien, yo estoy fenomenal, ya saben, estrenando fondos, estrenando estas malditas luces de la muerte. Espero que les encarte el nuevo fondo porque a mí me trae loco, hermanos. Y hermanas... El día de hoy me encontraba checando mi Instagram y ya saben que ustedes siempre me están etiquetando en fotos bastante sexys y vi que me estuvieron etiquetando en algunas fotos de Mati de dos hogas. Y sí, es alguien que ya me habían estado pidiendo cañón, lo que es Mati y Fede me lo piden cañón y pues ya saben que para mí es un placer hablar de lo que ustedes me pidan. Por eso es que te dejo aquí mi Instagram para que me sigas y para que me etiquetas en la foto de algún famosillo o de alguien que te interese que hablemos aquí en el canal. Sin más que decir, ¡empecemos! Así es, amiguitos, el día de hoy tenemos un video bastante perro. El día de hoy hablaremos de alguien del team de dos hogas. Así es, hoy hablaremos de Mati. Y checando las fotos que me etiquetaron puedo observar prendas bastante padres y no les voy a mentir, me late el estilo que trae. Por eso es que vamos a empezar hablando de este pants de la marca Gucci. Muchas personas siempre me dicen que por qué siempre estamos hablando de la marca Gucci. No siempre hablamos de la marca Gucci, pero o sea, no es mi culpa de que a muchas personas les guste usar esta marca, ¿saben? Varios famosos de los que hemos hablado, YouTubers, usan muchísimo la marca Gucci. ¿Qué podemos observar aquí? Un pants color azul cielo que está increíble con unas franjas a los costados las cuales dicen Gucci. Este cuenta con cierres en la parte de abajo y es una prenda que se ve muy muy cool. A mí esta prenda me encantó bastante. Me parece una compra muy inteligente, creo que es una prenda que realmente sí te puedes poner al día con día. Este pants tiene un costo de 980 dólares. Y hablaremos un poquito también de la básica que usa. Esta es de la marca que ellos hicieron, la marca Wolves. A pesar de ser una básica, el hecho de que tenga el logo de la marca en el pecho la hace una prenda bastante padre. Y tenía duda de bastantes precios de las cosas que ellos venden. Creo que no existe una tienda en línea de ser lo contrario, por favor, dímelo aquí abajo en los comentarios. Pero sí estuve checando algunos comentarios en Twitter, en algunas redes sociales donde personas ya compraron playeras de esta marca. Y una playera más o menos cuesta 25 dólares. Es un precio, creo yo, levemente elevado. Teniendo en cuenta que las playeras de la marca Acapella, una marca que pertenece a Juan Pazurita, no son tan elevadas. Seguramente el precio debe variar. Algunas básicas pueden costar mucho menos. No creo que todas las playeras tengan el costo de 25 dólares. Ahora quiero, por favor, que chequen esta foto que podemos ver aquí. Unos sneakers de la marca Gucci. Este par en específico tuvo mucho jale. Todo el mundo estaba hablando de ellos. Ya saben, los famosillos tenis de papá. Que por más un poquito toscos que puedan llegar a parecer, estos no me parecen feos. Ya hemos hablado de varios tenis de este tipo en el canal. Y creo que en esta ocasión estos sí están muy, muy padres. Son completamente blancos, tienen muchas líneas, tienen texturas muy interesantes. Y podemos observar también el logo de la marca Gucci a un costado. Al igual que en la anterior foto, aquí podemos ver nuevamente una playera de su marca Wolves. Estos sneakers de la marca Gucci tienen un costo de 820 dólares. Hay nomás para que vayan poniendo dinero al cochinito si se quieren comprar unos sneakers iguales a los que usa Mati. Ahora quiero que observen esta foto. Aquí realmente lo que más me gustó y sé que a lo mejor a muchos de ustedes les llamó la atención también. Fue este hoodie. Este hoodie es nuevamente de su marca Wolves. Y dos cosas. Una, el logo se ve increíble. Y este tono como de rosita. Corríjanme si no es rosa. Se ve increíble. Se ve súper bien. Este hoodie me encantó. A pesar de que sea una prenda relativamente básica. El diseño aquí jugó un papel muy importante. El logo de la marca se ve increíble. Yo creo que sí me compraría este hoodie. El cual puede llegar a tener un precio de 35 a 40 dólares. Como ya se los repito son precios aproximados. Ahora quiero que chequen la siguiente foto. Aunque no puede parecer a simple vista que los tenis que usa son Gucci. Yo les puedo decir que sí lo son. Podemos observar aquí uno de los high top más aclamados por muchas personas. Los cuales cuentan con un parche de un tigre. El cual está increíble. Es una maldita locura. Y tenía que serlo. En la parte de atrás podemos observar los colores de la marca Gucci. Ya saben. Este verde sensual y este sexy rojo. Un detalle muy peculiar que me encanta de estos tenis en especial. Este como leoncito que tenemos en el empeine del calzado. Se ve increíble. Este acabado le da un toque muy premium a los sneakers. Estos tienen un precio de 730 dólares. Es la prenda más cool. No hay prenda más cool en este video que esos sneakers. Ahora quiero que observen esta foto también que vi donde lo podemos observar en su Mercedes Benz. Aquí lo que más me gustó fueron estos como mocasines que también son de la marca Gucci. Que podemos ver aquí unas hebillas muy similares a lo que hace Ferragamo en su calzado. Y otra vez la serpiente. Esta serpiente enigmática. Este estalló tan característico de la colección actual de Gucci. Si hubieran visto un poco mejor estos mocasines. Si no tuvieran la serpiente. Hubieran quedado unos mocasines hermosos negros con la hebilla. Se verían increíbles. Pero ya saben lo que hace Gucci. Se suele arriesgar. Suele hacer diseños un poco fuera de lo común. Es por eso que podemos ver nuevamente la serpiente. Estos tienen un costo de 830 dólares. No olvides decirme aquí abajo en los comentarios con qué prenda te quedarías. Yo en esta ocasión me quedaría con los High Top de Leon. Están increíbles de verdad. El color está muy padre. El tono de piel que tienen se ve muy elegante. Espero les haya encantado este video. Porque de este lado te voy a dejar un video dedicado a X. Y de este lado te voy a dejar un videito de unos crocs con una plataforma de 10 centímetros. Que seguramente van a hacer que te vomites. No olvides pasarte por estos dos videos. Yo soy Víctor Caballero. Dale like a este video. Compártelo. Y suscríbete. De verdad no tienes idea a cómo me ayudas a seguir haciendo contenido. Porque a mí me encanta y amo hacer esto. Nos estaremos viendo mañana o próximamente. Cuídense. Chao. 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 Chao.